¡Eh, Moreno! ¡Moreno! ¡Moreno! ¡No le ay, güey! En lugar de que el gobierno se esté gastando el dinero de los mexicanos en puras pentejadas, debería de arreglarlos del ángel. ¡No pasen esas mamadas! ¡Sí, que no se les pendejo a los muleros! ¡No mames! ¡No te muevas, güey, chiquito! ¡Meụy! ¡No te mueves! ¡Hombre! ¡No te mueves! ¡No te mueves! ¡No te mueves! Bueno, yo no soy del gobierno, o sea, yo soy de un particular, pero tengo una página de internet que es de Chico López. Bueno, no voy a subir la caja de esto, porque nos están quebrando todo el tiempo y no podemos ni trabajar por la luz y ahorita por la inundación. ¿Algún mensaje que quiera mandar a la red? ¿Algún mensaje que quiera mandarle al... Ay, no, no me voy a destapar esto, porque está todo inundado. Es en todas las colonias. O sea, no sé, estás escuchando a perder la nota, así es. Sí, eso nos afecta. Luego lo más se bota de la coladera, el agua, luego, es agua negra. No, 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 no. No, 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 no. ¿Algo que quieras decir? Esas plataformas las vamos a publicar en internet, para que la gente se en지는 de todo esto. Y ya no vamos a bajar porque ya todo de Choco T. Las plantas, la ropa, el pan, los cosméticos, todas las pesanías de Chocoté ¿Has lo que quieras decir? ¿Ustedes, por eso, este, lo que está con una ratonera? ¿A mí no? ¿Quieres, me puedes pasar una copia de eso? Claro, lo vamos a subir a internet todo No, pero aparte de eso es que lo voy a demandar No, pero todo Porque se echó a perder hasta mercadear Y esto es por falta de visión de los organizadores Esto es culpa de los organizadores Pero, mijo, yo no me quiero mojar Ya mojate Salud ¿Hasta la ropa? ¿Hasta la ropa? Tal vez ¿Hasta la ropa? ¡Vaya, venga! Sobraron, vean Para nada ¿Puedo pasar una copia? Si, nada más que lo tenga Pues estoy grabando los locales para que se vea ¿Puedo pasar una copia así? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Sabe igual? ¿Sabe? Ahí está más hondo, antes de llegar a la parte final está bien pero un poquito antes está más hondo ¿Y en la calle? No, no salí, es que no se puede pasar, hay mucha gente Algo que quieran decir Lo vamos a publicar en internet para que vean que esto no hay O sea, ya quieran decir unas palabras, güey ¿Dónde? ¿Acá? Presidente, usted es igual A ver, Día A ver, Día Que vayan a desamparle la colar A ver, Día ¡Gracias! Me faltan las lanchas para que esté bien original. ¿Cómo voy a pedir que esto no tenga coladeras? ¿Usted vive aquí? No. ¿Ustedes de acá? Pagamos $3,500 para venir a nadar aquí. No juegue. ¿Cómo ve? Ya no soy de los que organizan esa parte. ¿Sigue sufriendo o ya no? ¿Ya? Si dice rec, ¿está grabando? Si dice rec, ¿está grabando? Si dice rec, ¿está grabándose? Ah, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pues es que yo pensé que no iba a subir más. Y no más esos de cachito porque era ya más adelante y ya no hay agua. Me acabó la pega. ¿No chocaron la luz? Me gustó. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!